Pertigo La noche que contigo me encontré Pertigo me da la luz de tus ojos Pertigo me da tu aliento y tu voz No me de tormento que yo por ti siento Pertigo de amor Pertigo me da Voy dentro del alma Pertigo me da tan solo pensar Si te vas un día de la vera mía Pertigo me da Pertigo si a de venir Pertigo cuando te vas Pertigo porque sin ti Que yo ya no puedo que ni caminar Pertigo me dio la tarde Que a tus ojos me asomé Pertigo me dio la noche Que contigo me encontré Pertigo me da la luz de tus ojos Pertigo me da tu aliento y tu voz No me de tormento que yo por ti siento Pertigo de amor Pertigo me da Muy dentro del alma Pertigo me da tan solo pensar Si te vas un día de la vera mía Pertigo 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 me da 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 Pertigo me da